El tema de las patentes, esto lo habíamos escuchado en campaña en primera vuelta por parte del escano y la verdad es que algunos sonreían y decían ¿qué está hablando? ¿qué son seres está diciendo? Pero aparentemente es una situación que se puede dar, no estoy hablando del Perú, sino en el mundo, ya hay pronunciamientos en ese sentido, en la región también parece que es Argentina la que tomó la posta, pero cuéntenos su impresión sobre liberar las patentes y que eso incluso pueda beneficiar de algún modo, incluso con importaciones de Chile o de Argentina al Perú. Sí, bueno, efectivamente este es un tema que no es reciente porque ya desde octubre del año pasado, países de África tuvieron la iniciativa de pedir la liberación de las patentes para las vacunas, eso significa de que los demás países que no son dueños de los laboratorios, que no son dueños de estas patentes, de las vacunas, pudieran fabricarlo. Esto es razón de que las vacunas están faltando en el mundo, porque fíjese que Estados Unidos está en 34% de su población vacunada después de varios meses de vacunación. La Unión Europea tiene un 11.8% de vacunados, completamente vacunados. Perú, completamente vacunados, estamos en un 2.1% a la fecha. Nos falta mucho porque la meta es estar por encima del 70% de vacunados para poder frenar la pandemia. Si no tenemos ese nivel de vacunación, las olas pandémicas van a continuar, van a continuar los casos, los graves, las necesidades de UCI, los fallecidos, y lo que es peor, puede continuar apareciendo nuevas variantes del virus, porque mientras siga circulando va a seguir apareciendo variantes que podrían ser muy peligrosos para la humanidad. En ese sentido, se hace necesario tener una mayor cantidad de producción de vacunas, pero para eso tienen que poner el hombro todos los laboratorios del mundo. La condición es que los dueños de las vacunas liberen las patentes, liberen la propiedad intelectual, y ya, como les señalaba, se ha pedido en octubre ya del año pasado, África, justamente Sudáfrica y India, que actualmente están con un grave problema, habían pedido a la Organización Mundial del Comercio que se exonere los derechos de propiedad intelectual relacionados a las vacunas y otros tratamientos. Ese pedido tiene un aval de 60 países. 60 países en el mundo se han sumado para solicitar a la OMC que se libere estas patentes. Pero además, más de 100 países están apoyando esta iniciativa. Dentro de ellos, hace poco se ha pronunciado Estados Unidos, se ha pronunciado Rusia, la Organización Mundial de la Salud también se ha pronunciado. Lo que llama la atención es que nuestro país aún no defina una postura, porque nosotros también necesitamos que se libere las patentes. Es posible que no tengamos la capacidad de fabricar, eso es cierto. ¿Por un problema de logística y recursos humanos o por qué? Sobre todo porque no tenemos la infraestructura industrial para ello. Se necesitan fábricas especiales para desarrollar estas vacunas, que no las tenemos, lamentablemente, para las cantidades que se necesitarían. En ese sentido, si bien es cierto que nosotros no vamos a producir las vacunas, pero sí podemos hacer alianzas con los países que pueden desarrollar estas vacunas. Llámese Brasil, Argentina, Chile mismo está en ese camino. Por lo tanto, tener vacunas en mayor cantidad y cercano a nuestro país nos va a beneficiar definitivamente, porque necesitamos avanzar en las vacunas. Les decía, con dosis completa, nuestro país está en 2%, 2.1%. Sí, es bajísimo. Nos falta muchísimo para ese ansiado 70% de población vacunada. Perfecto. Clarísima su explicación pedagógica. Doctor Tarazona, quería una impresión de su parte sobre esto último que ha salido desde ayer, hoy también, y que puede resultar un tremendo escándalo. Las jeringas tramposas, o sea, se vacuna aire a la gente, algunos ya lo están denunciando, etcétera. ¿Cuál es su impresión? De confirmarse el caso, esto no es una falta administrativa, esto es un delito y debe sancionarse con todo el peso de la ley porque no se puede jugar con la salud y con la vida de las personas, de ninguna manera. Por lo tanto, debe hacerse la investigación necesaria y de demostrarse, obviamente, tienen que ser sometidos a la justicia para que paguen por este delito que se estaría cometiendo. Pero vuelvo a insistir, siempre y cuando se llegue a demostrar que considero una investigación seria, sí se podría demostrar o descartar. Correcto. El otro asunto es algo que, digamos, también se está viendo últimamente y lo han hecho ya las denuncias algunos medios radiales, en el sentido de que mucha gente se está automedicando y mucha gente también es atendida por médicos que no lo son. O sea, de repente médicos que proceden de otros países pero que no están, digamos, inscritos en el Colegio Médico del Perú. O sea, que ejercen ilegalmente la profesión. Son no uno ni dos, sino varios casos. ¿Cuál es su impresión de eso? Bueno, ahí son dos temas. Uno es la automedicación. La automedicación es un peligro para las personas. Muchas personas, muchas veces, por la propia necesidad y la urgencia, preguntan a los vecinos o a los amigos qué puedo tomar porque siente síntomas de COVID. O los tutoriales de YouTube. o los mensajes de YouTube o también se encuentran en las redes algunas indicaciones de tratamiento y se autoadministran. Esto es un peligro porque es porque se tiene que hacer una evaluación de cada persona y según las condiciones de la persona se indica tal o cual medicamento no es adecuado de que se pueda utilizar las medicinas que a otras personas le hicieron bien. La automedicación es un grave riesgo para agravar, es un grave riesgo para enfermarse, es que no están enfermos en tal sentido de que siempre se debe buscar ayuda profesional. De otro lado, efectivamente, el ejercicio ilegal de la medicina se ha hecho frecuente en esta pandemia, se ha hecho más visible porque existen personas que sin ser médicos asumen esa condición y empiezan a dar tratamientos, ya sean que sean profesionales paramédicos o que no sean inclusive profesionales y por lo tanto eso pone en grave riesgo a las personas y el Colegio Médico les comunica a toda la población de que si usted es atendido por una persona en un consultorio o en cualquier lado fácilmente puede verificar. Médico, haciendo un ingreso a la página web del Colegio Médico en el enlace Conozca a su Médico allí pone el nombre o el número de registro si es que por allí tienen un número de registro o en todo caso el nombre y el apellido y ahí puede verificar si efectivamente está acreditado y habilitado para ejercer la medicina en nuestro país. Perfecto, un buen dato. Bien, doctor Tarazona nos ganó el tiempo pero la verdad que ha sido muy valiosa su participación. Le agradecemos y seguimos en contacto, por favor.